Cerramos fuera. Sí, bien. Un rival que entraba dentro de las posibilidades de los tres que nos teníamos que enfrentar. Un equipo que está hecho para ser campeón como fue, para intentar ascender. Lo vamos a afrontar con la máxima responsabilidad y sabedores de que nosotros competimos muy bien en los grandes acontecimientos. ¿Qué sientes en este momento? Estoy bien, estoy contento, estoy feliz de estar en ese bombo como campeón. Es un privilegio muy grande que tenemos y ahora lo vamos a afrontar con la máxima seguridad.